Muy buenas, volvemos al Fallout 4 en la solución del puzzle. Bien, el puzzle consistía en un montón de números y letras. Para ser exactos, 8 números y 8 letras. Simplemente, dado que siempre hay un número que empiezan del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, lo único que hay que hacer es poner las letras en ese orden, empezando por la R. Me encanta como se sorprende. ¿Está en la R? Sí. Pues, 1. Así que empieza con R. Y sigue con una A. Esa no es la derecha, esa es la izquierda. Ahora sí. ¿No tienes nada que comentar? Bueno. Y. Ahora. Qué raro. Va siguiendo este orden. Ah, pues viene un cambio. Vamos a por la R. Supongo que no pasará nada si pongo una que ya haya puesto. Parece que no. Ahora vamos por la... Ahora vamos por la... Vaya hacia dónde vaya. No importa. Seguimos con la... Seguimos con la... D. D. Qué divertido. Eso es. Si me disculpáis, voy a guardarlo ahora mismo. Hola Piper, estás muy elegante hoy. ¿Por qué no me dices por qué? ¿Por qué no me dices por qué? Pregunta. Seguí el Freedom Trail en busca del ferrocarril. Vengo en son de paz. Si eso es cierto, no tienes nada que temer. ¿Quién te dijo cómo contactar con nosotros? Puh, es difícil inventar algo. Mira, ahora de contestar, proteger mi fuente... No quiero meter a nadie en líos. Lo descubriremos. De un modo u otro. Última pregunta. ¿Qué haces aquí? Somos sinceros, lo descubrirán de un modo u otro. Localicé y maté a un cazasins en GreenTech Genetics. Ahora necesito ayuda para descifrar el código de su chip de cazasins. ¿Qué tienes? ¿Qué? Esto no es una broma. No sabía que había una fiesta. ¿Qué pasa con mi invitación? Oh, has invitado a la fiera matacazasins. Bien. Deacon, llegas tarde. ¿Me estás diciendo que esta persona mató a un cazasins sin ayuda? Hasta para Glory sería complicado. Vaya, última hora, jefa. Este tipo es bastante importante. Si vas a interrogarlo, tal vez deberías demostrar a esta máquina matacazasins. Un poco de cortesía. Solo digo eso. Te debo una disculpa. Todo el que mate a un cazasins se merece mil respetos. Me llamo Desdemona y soy la líder del ferrocarril. ¿Qué líos habéis traído ahí? No sabía quién hablaba con quién. Esto estaba muy acelerado. No, jamás volveré a tocar el sarcasmo. Es ridículo. Sí, ya me lo habías dicho. Me veía que el mundo real la gente fuese tan confiada. Llegas aquí y dices, he matado una cosa que es horriblemente difícil de matar. ¡Ah, lo ha matado! ¡Eh, eh, eh! ¡Que lo ha matado! Y te creen. Y si os digo que soy papá Noel también me vais a creer. Me vais a comprar un traje rojo con borlas. ¿Eh? ¿Borlas? ¿Tienes borlas? No nos divertimos. ¡Dios, no! No me refería a ese tipo de borlas. Está ocupado intentando pasar por la pared. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Piper! ¡Piper! ¡Ah, mira! ¡Eres tú! ¡Y te había visto! ¡Ven! Esto llama para un momento importante. Os preguntaréis por qué no tiene Piper su traje negro. Bueno, vale, me quedaré yo con el gris. Se lo quité porque me lo quería poner yo, pero resulta que no se lo quité del todo. Simplemente la desnudé. Y se me olvidó quitárselo del inventario. ¿Verdad que lo pienso? ¿Se puede desnudar a los personajes? Eso es una pregunta un pelín terrorífica. Bueno, imagino que habrá terminado de entrar. ¿Sabéis lo que habría sido divertido? Entrar aquí con el uniforme del cazazinz y decir que he matado a un cazazinz. Y que me creyesen. Pues me dirían, eh, lleva el traje del cazazinz. Es que lo ha matado. Y por otro dirían, eh, puede ser el cazazinz. Tengo una escopeta que dice que no. ¿Para qué queréis el chip de cazazinz? La tecnología del instituto está a años luz de la nuestra. Y un chip de cazazinz es de máximo nivel. No voy a entrar en detalles. Pero ese chip podría ayudarnos a salvar vidas. Quizá podríamos frustrar algunas operaciones del instituto. Así que, danos el chip. No sé, podría necesitar ese chip más adelante. Esto no es una negociación. Es una exigencia. Para cualquier otra persona de la Commonwealth. Solo tienes dos chapas de chatarra. Con nosotros, esos datos son de un valor incalculable. Pero no te vamos a dar eso sin más. Ven a verme otra vez si cambias de idea. No me gusta cómo son eso de la exigencia. Pero no hay forma de progresar. Aparentemente si no se lo doy. ¿Has decidido? Te descodificamos el chip de cazazinz. Pero después será nuestro. Eh, si no me convence luego os vuelo la cabeza y me lo recupero. Vale, es vuestro. De acuerdo. Tom, adelante. ¿Quitado? ¿Cómo que he quitado? ¿Cómo que he quitado? No se te ocurra intentar. Tenemos acceso al chip. ¡Uf! Fuerte. ¿Qué? ¿Cómo que he quitado? ¿Qué? Venga ya. No te cuelgues. No aguanta ahí. Lapsus de memoria. Ya lleva. Algoritmos de encriptación. Vale. Seguimos en marcha. Venga ya. Han añadido más decimales a lo que me ha faltado. Esto va a ser... Vamos, chaval. Muéstrame ese patrón. ¿Dónde está? Espera. Usa la misma función logarítmica que el generador de claves Uff, hemos tenido suerte Ya te tengo, mierdecilla del instituto Te tengo, resolver para él Vamos, enséñame ese dulce número base Y lo tenemos, tenemos el código No sé que te caiga que es una olocita Buen trabajo, Tom No sé si tendremos tanta suerte la próxima vez ¿Qué demonios está hablando? Me están lavando el cerebro Callaos, hay demasiadas voces No, no Lo que sí que sé es que sois una secta Y no vais a conseguir lavarme la cabeza Eh, un plato de vía para perros Me uno a vuestro equipo Es justo lo que necesito Ah, una galería de tiro Qué bien Eh, hemos progreso la misión Aparentemente sí Ya vuelvo a tener un punto blanco Que me indica que tengo que ir hacia algún sitio Cucharón, chapas, cuenco Piper sabe cómo sentarse No te debas lo que te den, Piper Tienes que aprender a ser más desconfiada Como yo Que me subo a los cadáveres Solo para asegurarme de que este tío está realmente muerto Por cierto, si trabajan en su base Porque tienen los cadáveres al lado No es nada saludable Nada, nada saludable Fuera de aquí Ah, sí, habíamos entrado en un punto de carga Cierto Vale, eso fuera Si vamos a seguir tratándonos Tengo que asegurarme de que coincidimos en nuestros puntos de vista No se te ocurra intentar ¿Cómo no te caes este rango a la cabeza? He oído rumores ¿Qué son realmente? El instituto los creó Humanos sintéticos Son principalmente orgánicos En parte máquinas Llegado a cierto punto Se convirtieron en algo más que construcciones Piensa Siente Y se comportan igual que tú y yo El instituto los trata como su propiedad Como herramientas ¿Por qué los trata de esa manera el instituto? Jueguen a ser Dios Toqueteen cosas que no entienden del todo Desde esa rotante posición Les resulta fácil negar la propia humanidad de sus creaciones Eso suena a esclavitud Exacto Así que intentamos liberar a los sims de su esclavitud Darles una oportunidad real de vivir Tengo una pregunta La única pregunta que importa ¿Arriesgarías la vida por el prójimo? ¿Y si fuese un sim? Ya lo he hecho Tiempo atrás prometí dedicar la vida a proteger a mis paisanos Esto no me parece diferente Bien dicho Alguien con tus habilidades Tus creencias Normalmente intentaríamos reclutarte Pero ahora mismo no tenemos tiempo de entrenar a nuevos agentes Sin embargo Puedes contribuir de otras formas valiosas Y a cambio podremos ayudarte Ve a Veradicon para que te dé más detalles Puedes hacer Mira, y si quiero Pero esto es el único que se imagina Estos Tres Aquí con la galento Esperando a oscuras A que alguien abra la puerta Todo el día No me tientes Espero que no te importe la recepción Cuando te peleas con el instituto Tienes que ir con cuidado Cuando se presenta alguien nuevo en la pista Tu líder solo estaba siendo precavida Más vale sentirse ofendido Que convertirse en la mascota del instituto Exacto Aunque la primera impresión Digamos que no ha sido para el recuerdo Mi personaje habla tan bien El secundario quiero decir Nadie ha recibido un tiro Aún así Lo consideraría un gran favor personal Si no nos vendieras el instituto Gracias Puedo guardar Bien ¿Puedo guardar en mitad de las conversaciones? Pero dime ¿Por qué esa confianza en mí? En este equipo Mi trabajo es saber las cosas Y con todo lo que has hecho Está claro que eres competente Alguien peligroso como enemigo Y seguro valioso como aliado Pero ¿por qué esa confianza? Algo más tiene que haber No sé si nos podemos fiar de ti Pero espero que sí Acabamos de sobrevivir a una crisis tremenda Así que quizá estemos un poquitín desesperados Por conseguir nuevos miembros Si todo fuera chapas y arcoiris Probablemente jugaríamos más tiempo a las presentaciones Pero no podemos permitirnos ese lujo No te preocupes Os guardaré el secreto Eso es lo que quiero De modo que Dess quiere que te haga turista Así llamamos a quien nos ayuda Con un trabajillo por aquí Y otro por allá Qué desperdicio Pues mira Te lo voy a decir clara El ferrocarril te necesita Tienes toda mi atención Tengo un trabajo Es demasiado grande para mí Pero perfecto para los dos Si me ayudas Atraeremos algunas miradas Y Dess te invitará al redil Y luego Si te metes en un río Y necesitas ayuda Tendrás a tus colegas del ferrocarril Cuenta conmigo Perfecto Vamos a quedar en la vieja autopista De las afueras de Lexington Allí te daré más detalles Si, si Entonces espérame Y ya acabaré llegando Un día de estos Bueno Pues como no creo que me dejé Entraré a transportarme desde aquí Y me la regalé Por cierto Cuando tuve que repetir esto Tuve un desencuentro Un pelín desafortunado Con ¿Eras tú? Si, con esta desgraciada ¿Recordáis que dije Que para estas distancias cortas Mejor ir con la escopeta? Lo hice No fue efectivo Le pegué los dos escopetazos Sin apuntar con esto Cosa que no puedo utilizar ahora El bug Quiero decir Le pegué los dos escopetazos Con eso Y después me quedé descargado Intenté seguir disparándole Recargar al personaje Le daba un golpe Me daba un golpe Me aturdía Y seguí intentando recargar Así hasta Tres veces No me acordaba que podía golpear Sin Llevar un arma A cuerpo a cuerpo Se me había olvidado totalmente Luego intenté cambiar de arma Y pasó lo mismo Y al final Cuando consigue cambiar de arma Cambía el rifle Intentar disparar con un rifle A alguien que te está Sacudiendo Bamboleos de 8 puntos De Radiación No es Efectivo Ni divertido En resumen No utilizar la escopeta En esas distancias cortas Con tanta alegría Al menos no sin el back Muy bien Nuestro próximo objetivo es Mapa Ah vale Esta no es la misión principal Vuelve con Virgil Ese fuera Y Virgil era La mujer De lo de los recuerdos No Si lo fuese Estaría en Good Neighbor No Virgil Ya recuerda Es nuestro amigo Supermutante Hipster Que está a tomar Por saco Pues este era un poquito Más lejos Vale Ah mira Piper no conocía A Virgil ¿Se sorprenderá? Ahora lo veremos Era la salida Ah no Era la entrada Bien Va a dejar las armas Ya no sabías Te volvería a ver Has conseguido Lo que necesitabas Tengo el código Supongo que no Debería sorprenderme Después de todo Te deshiciste de Ken No sería muy disparatal Que eliminaras A un cazacitas ¿Cómo conseguiste Descodificarlo? Me ha vencido El ferrocarril Dios Esos chiflados Pensaba que estarían demasiado Vados Intentando Liberar Máquinas Espeñadores Nos aprendemos Lo que opinan El de ellos Terminales informáticos Lo siento Lo siento Es que tiene cierta Reputación Yo también He estado ocupado Hice lo mejor Hice lo mejor que pude Por lo que recordaba Y por cosas Que he oído Con los años He preparado Los diagramas No fue fácil Estas manos Son ridículas Tengo el pulso Hecho una mierda Esta es la explicación Sencilla Construye un dispositivo Que piratee La señal Que el instituto Usa Para teletransportar Los cazacins Y envía De tu ¿Sabes lo más curioso Del diseño? Esa Emisora Música clásica Es la señal Del transporte Para el repetidor Los datos Están en Frecuencias Armónicas Las has estado Oyendo Todo el tiempo Quiero dejar claro Que esta no es Mi especialidad Yo era de Biociencias No de ingeniería Sistemas avanzados Nada de eso Seguro que funciona Que conste Que no he hecho Ninguna promesa Pero si puedes Construir este dispositivo Y hacer uso De ese código Deberías ser capaz De anular la señal Del repetidor Del instituto ¿Puedes? Quiero decir ¿Puedes construirlo? ¿Tienes gente Que te ayude? Es mucho Para una sola persona Hasta para ti Sí, no puedo pegarle tiros Para Construirlo Es mi especialidad Con este dispositivo Entraré en el instituto Sí Si está construido Correctamente Y por favor Hazlo bien Tienes que entrar ahí Con el bien Los dos Y no olvides Nuestro trato Te he ayudado Te he ayudado Lo mejor Te he eludido Si logras entrar ahí Encuentra ese suero Es mi única esperanza De ser Normal Así me encontraró Y ahora vamos Toma este Pon de manos A la obra Haz lo que haga falta Llama a quien conoces Que pueda ayudarte Yo creo que le Queda bien Yo creo que le queda bien Parece que os lleváis bien Vale aparentemente nos tenemos Esto tiene pinta de ser Un avance importante En el tema de la misión Ya que nos están instando A elegir una de las facciones Estoy curiosidad por ver que me comentan En los Minute Maid Los dejo muy abandonados Todo ese tiempo Y siendo lo subgeneral Pues claro Queda todavía peor Me parece que he puesto A elegir No he visto Apenas nada De los otros ¿Pero es que lo pienso Le podré poner ropa A Codsward? La última vez que vi Uno de estos Estaba volando Por los aires Literalmente ¿Tú qué crees? Esto es lo que tengo No tienes chapas Ni tienes nada He conseguido un par de armas Que debería ver Está dentro de la cabeza De estos bichos Madre mía De hecho Deben programar Con un martillo Y un cincel Vamos a guardar ¿Qué necesitas, general? ¿Todavía soy el general? ¿Puedes echar un vistazo A estos planos? Un científico llamado Virgil Dijo que podrían ayudarme A entrar al instituto ¿El instituto? ¿Por qué coño Quieres buscar líos con ellos? ¿Puedes ayudarme o no? Te daremos toda la ayuda Que podamos Por eso no te preocupes Suponiendo que pudieras Construir esto ¿Qué hace exactamente? El instituto Usa el teletransporte Para entrar y salir ¿Esta máquina Puede apropiarse De su señal Para invierno ¿Teletransporte? ¿En serio? Caray Eso explicaría Muchas cosas Sobre el funcionamiento Del instituto Si hay alguien Capaz de entender Esos planos Ese es Sterges Aún no ha encontrado Nada Que no pudiera Construir o adeclar Estarges Este rollo militar No es precisamente Mi especial Elvis Me gustan las torretas Porque disparan por mi Pero no soy maniático Presto un poco ¿Tú pensó Que podrías Desentrañar Estos planos Para mi? Claro Vamos a ver Lo que tienes ¿Crees que puedes Construir esto? Vaya Menudo lío Parece Transmisiones De radiofrecuencia Inventadas Vale Que van por ¿Qué demonios? Teletransporte Esto suena Muy descabellado ¿Seguro que es real? Es real Lo conseguí De un excientífico Del instituto ¿Serio? No sabía Que se pudiera Ser ex algo Del instituto Y seguir respirando En fin Esos cerebritos Nunca piensan En los aspectos Prácticos Para hacer funcionar Algo de vida Pero Parece que tiene sentido Sí Voy a necesitar Un tiempo Para estudiar esto La letra Es bastante difícil De descifrar Pero puedes empezar Con lo que él llama Una plataforma Reflectora Estabilizada Hmm Requerirá metales De cierta calidad Pero no serían Muy diferentes Del revestimiento De un motor A reducción Cosas así ¿Puedes darme Una lista De lo que necesitaré Para esa plataforma? Sí, claro Aquí tienes una lista De lo que necesitarás Para la primera Luz Seguro que lo tenemos Todo en Sanchuari Si quieres construir En ti Mientras trabajas En eso Me encargaré De averiguar Cómo construir El resto De este aparato Ten en cuenta Una cosa Esto va a necesitar Con una cantidad De energía increíble O sea que Si tuvieras a mano Un reactor nuclear Probablemente Podríamos usarlo Y va a ser grande Así que busca Un buen sitio abierto Con un montón De energía disponible ¿Qué tal esta casa? Oh no Tengo que jugar Con el taller Odio el taller Es cruel Bueno Vamos a desgazar Esto Y esto 41 de felicidad Wow Realmente les encantan Ese maíz Que le planté No Tiene cierto control 25 millas por hora No voy a desgazar eso Realmente quiere Que haga algo aquí Pero no sé Muy bien La segunda parte Creo que dejaré Eso finalizado Y como nos acercamos Al instituto Tendremos que traer Un experto En temas del instituto Como era Nuestro viejo amigo Nick Intentaré no ponerle El vestido De lentejuelas Pero no prometo nada Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.